Bien, la última sección de la configuración global de nuestro sitio Yombla es filtros de texto. Filtros de texto nos permite agregar ajustes, agregar una serie de filtros a los textos en los campos de nuestro editor de texto como tal, enviados por los campos de textos que son manipulados por los distintos usuarios que tenemos o que podríamos tener en nuestro sitio. Entonces, este filtrado tiene el nivel de grupos. Por ejemplo, el grupo público tiene un filtrado que es no HTML. Este tipo de filtrado es que no podemos, este usuario que es público, no puede, este grupo que es en este caso público, no puede crear o tiene un filtro de texto que es no HTML. Quiere decir que no podrá agregar ninguna etiqueta HTML, por ejemplo, el body, embed, frame, frame set, head, HTML, id, frame, Todos estos elementos de HTML están bloqueados para estos usuarios. En este caso, el grupo gestor tiene un filtrado de tipo lista negra, entonces lista negra predeterminada, que en este caso es una serie de etiquetas que están predeterminadas, predefinidas como tal en una lista. Y estas son las, este para gestor, las etiquetas que están en esta lista negra son las que no podrán agregar o ser publicadas como tal en el editor de texto que se esté utilizando. Igualmente acá administrador, estás infiltrado, o sea que puede agregar cualquier tipo de etiqueta HTML en los artículos. Acá también tenemos registrado, autor, editor, publicador y superusuario, que es el tipo de usuario o el grupo de usuario que tenemos asignados nosotros cuando recién instalamos el Yomla. ¿Cierto? Que igualmente también tiene un tipo de filtro sin filtrado. En este caso vamos a darlo, no vamos a agregar ninguna otra, ninguna otra etiqueta. Y además podemos agregar filtros por atributos de dicha etiqueta. De este atributos como el atributo ID, el atributo clase, el atributo title, por ejemplo. Entonces, estos también los podemos agregar acá, pero en este caso vamos a darlo por default. Vamos a configuración, a mantenimiento, perdón, de mantenimiento, comprobación global. En comprobación global lo que hace, lo que haremos será chequear nuestros módulos que tenemos instalados actualmente en este Yomla. Hace la verificación en cuanto a módulos, banners, todos los plugins que tenemos instalados como tal, para verificar su estado actual. En este caso, en este caso, lo que estamos verificando es la tabla de la base de datos. ¿Cierto? La tabla banner, la tabla categorías, contacto, content. Entonces acá podemos hablar de mantenimiento, de mantenimiento como tal, a dichas tablas. Acá tenemos también limpiar caché, que nos permite limpiar la caché como tal de nuestro sitio. Recuerden que la caché es una pequeña porción de memoria que queda almacenada de los elementos que se están visualizando en nuestro sitio. Igualmente podemos acá purgar la caché respirada, en este caso, la caché que ya tiene un determinado tiempo de antigüedad. Entonces podemos también limpiar este tipo de caché. Tenemos acá, por último, la parte de información del sistema, que nos muestra, por ejemplo, la información de nuestro PHP, la versión del PHP, el cotejamiento que tiene actualmente la base de datos, el servidor web como tal que tenemos actualmente instalado, la versión de nuestro Yomla, En esta ocasión, la versión de nuestro navegador, tenemos acá la parte de configuración del PHP, nos muestra los módulos que están actualmente activos o desactivados de nuestro PHP. Acá los archivos de configuración nos muestra el estado actual de ellos. En permisos de directorio, acá nos muestra si tiene permisos de escritura o no. Nuestro directorio es de nuestro sitio, en este caso están todos, que tienen permisos de escritura. Información de PHP, pues nos muestra la versión como tal de la PHP que tenemos instalado.